Bueno, bienvenidos a una nueva edición del tour de LOC Community Virtual Tour. Hoy, ahora en esta sesión, tenemos a Ronald Vargas, que nos va a hablar de la base de datos RAC 21C. Así que, bueno, sin mucha introducción, te dejo para que vos te presentes nomás, Ronald. Muchas gracias, Nelson. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento y los que nos van a seguir acompañando durante estos cuatro días del evento. Les recuerdo que estamos desde el 15 hasta el 19 de agosto. Son 34 conferencistas que nos van a estar acompañando y, como siempre, después de 12 años, un gran placer y un honor de estar por acá. Recuerden que más tarde viene Lisandro, viene Mike y viene Matthews para que nos acompañen y sigan aquí disfrutando con nosotros. Ok, vamos a ver, entremos directamente. Yo creo que no hace tiempo el hacer presentaciones, pero mi charla, mi ponencia del día de hoy tiene que ver sobre el tema de la base de datos RAC 21C. Sabemos de que, de alguna u otra manera, hemos estado expuestos en los últimos dos años, en años pandémicos, a cambios importantes con respecto a la liberación de versiones, a la aplicación de parches, a nuevas características que se han visto de alguna u otra manera truncadas, porque si bien es cierto hace, en el 2018, desde el momento mismo en que empezamos a tener el tema de que íbamos a tener un renombramiento de las versiones de base de datos y demás, tuvimos una, se tuvo una apuesta por parte de Oracle de liberar una versión cada año con características nuevas y demás, sin embargo, el 2020 fue un año pandémico, la versión 20C no fue liberada de mercado, y el 21 sí fue posible, se hizo una liberación de una versión que en ese momento es la versión de innovación, la primera versión de innovación de parte de Oracle, que tiene un periodo de vida aproximadamente de unos 24 meses, y como bien lo dice Oracle, es la primera base de datos con características de convertirse en una base de datos convergente, y hoy vamos a hablar precisamente de esto, nuestra pregunta que nos hacemos es si realmente 21C es un paso real a una base de datos convergente o si es una falsa promesa con respecto a eso, y tenemos que hacernos un poco de la parte del contexto de lo que estamos hablando como tema de convergencia. Hace 50 años aproximadamente el mundo cambió considerablemente al momento en que empezamos a utilizar los grandes supercomputadores para hacer tareas que generalmente eran gestionadas por el ser humano, y después de esos 50 años, algunas pequeñas empresas, muy pocas empresas, no tan pequeñas sino más bien pocas empresas, se hicieron de esta tecnología y muchos de los países tomaron ventaja de dicha tecnología para crecer en distintos ámbitos. Y tal vez el hecho más importante, ya vamos a cumplir 53 años ahora a finales del próximo, del mes de octubre, cuando el primer mensaje a través de Internet, a través de lo que conocimos, el propulsor de Internet, ARPANET, fue de alguna u otra manera enviado entre dos puntos, entre dos nodos, entre dos computadoras. Y luego, ¿por qué hablar de eso? Porque es un tema importante con respecto a qué es lo que viene. Estamos en los próximos 10 años, vamos a tener tres nuevas tecnologías que de alguna u otra manera van a habilitar una serie de características que van a ser requeridas a nivel del manejo de datos. Estamos hablando de los temas de blockchain, estamos hablando de la 5G, y estamos hablando de la inteligencia artificial. Si bien, es cierto, hemos venido poco a poco viendo como algunas de las partes de la inteligencia artificial, como mature learning, como el aprendizaje profundo, como la parte de la aplicación de algoritmos, se han ido introduciendo en características propias de la base de datos. Ya desde la versión 11G teníamos algunos algoritmos que ya venían dentro del mismo motor de base de datos. Hoy por hoy, en las versiones de 21C y en las versiones 19C con los últimos PSU, los últimos parches de actualización, hemos habilitado, Oracle ha habilitado, una serie de características donde podemos aplicar distintos modelajes para poder tratar los datos de una manera mucho más inteligente a partir de modelos de aplicación de algoritmos y mature learning. Entonces, eso es un punto importante de referencia porque sabemos que la base de datos ha sido un constante proceso de evolución. Desde las versiones 9I como tal, donde el motor se empezó a reescribir internamente, empezamos a tener una gran cantidad de características nuevas dentro del motor. Y si bien es cierto, tal vez el cambio más fundamental lo tuvimos en la versión 12C, con el cambio no solamente de la letra, sino por el tema del concepto de manejo de consolidación a nivel de instancias de base de datos, del tema de container database, de contenedores de base de datos, del tema de consolidación y del tema de cloud, 12C fue el punto de partida para lo que hoy son cada una de las distintas bases de datos que si bien es cierto se han ido quitando de la grilla de versiones soportadas de parte de Oracle, la última fue el mes pasado cuando ya 12C Release 1 y 12C 201 ya no están soportados por Oracle. En ese momento la única versión de base de datos con soporte activo de Oracle es la versión 19C, que sabemos y lo hemos conversado en múltiples ocasiones, vendría siendo como la versión 12.203, el Release 3 del Release 2 de 12C. 19C viene a ser la base de datos que en ese momento nos va a acompañar por lo menos de aquí hasta el 2027 con soporte y es la ruta hacia la cual nosotros tenemos que migrar en caso de que requiramos hacer una actualización de nuestras versiones de base de datos. Recordemos que 21C no es una base de datos para poder ser utilizada en producción, ya que 21C es una versión de innovación, lo que quiere decir que no es candidata para poder tener soporte extendido posterior a los 24 meses desde su liberación en sí. Y aquí lo que habíamos hablado es que si efectivamente la versión 21C tiene esas características de convergencia que se requieren hoy en día para una base de datos que necesita tener múltiples funcionalidades, no solamente aplicados a los datos estructurados como generalmente estábamos acostumbrando, sino ahora es necesario poder manejar distintos tipos de datos, no solamente los datos no estructurados, no solamente o no SQL como veníamos tal vez conversando en los últimos 6, 7 años, sino también ahora es necesario ser más eficiente a la hora de poder manejar distintos tipos de modelos, distintos tipos de tenencia y múltiples tipos de carga dentro del mismo motor de base de datos. Inclusive estábamos acostumbrados al asistente de configuración de la base de datos donde pudiéramos crear bases de datos basadas en una plantilla tipo LTP, basado en una base de datos para carga de trabajo de Data Warehouse o LTP o LAP, o una base de datos multipropósito. Hoy en día esa base de datos ya no es funcional. Hoy necesitamos tener múltiples tipos de carga en un mismo motor. Y precisamente 21C viene a ser la base de datos que permite que varios modelos de datos y distintos métodos de acceso puedan simplificarse dentro del mismo motor sin necesidad de tener distintos servidores con un mismo motor de base de datos, pero atendiendo distintos tipos de aplicaciones de carga. ¿Y qué es una base de datos convergente? Porque precisamente María Cogan hace una definición muy interesante dentro de una de sus charlas y nos dice que uno de los ejemplos más importantes de cómo llegar y comparar qué es una base de datos convergente viene dentro del tema de cómo la base de datos se vuelve compatible, no solamente para lo que habíamos estado conversando, aplicar machine learning, temas de blockchain, temas de JSON, temas de manejo de eventos, streaming, el internet de las cosas y demás. Y lo más importante es que todas estas características se han ido incluyendo dentro de las versiones de base de datos, sea estándar, edición 2, como es Enterprise, sin costo adicional. O sea, es parte del ecosistema de manera nativa, estamos viviendo ya con eso dentro de la base de datos. La base de datos convergente tiene que tener compatibilidad y eso es una de las características importantes para decir que una base de datos es convergente de manera nativa para todos estos tipos de datos. Y es algo de lo que ahorita vamos a hablar si efectivamente se cumple o no se cumple con ello. Inclusive se hace mucho más evidente la manera en cómo llegar y cómo utilizar tecnologías para manejo de datos en memoria y cómo realizar a través de este tipo de manejo de tecnología en memoria más análisis en tiempo real y con cargas de trabajo todavía mucho mayores a las que generalmente estábamos acostumbrados. También, si uno va a obtener sinergia a través de todas estas capacidades, mucho mejor, porque la idea es de que yo pueda utilizar dichas características sin tener que preocuparme demasiado en la manera en cómo de un modelo de datos a otro, de un manejo de datos a otro, yo tenga que conocer destrezas distintas a las que generalmente podría, digamos, presentarse a un administrador de base de datos. Recordemos que el administrador de base de datos ya no es el clásico administrador de base de datos a nivel de estructuras, de usuarios, de privilegios, sino hoy por hoy el administrador de base de datos tiene otras habilidades que debe de desarrollar durante este proceso de convergencia a las nuevas tecnologías. Y podríamos decir que el teléfono móvil, tal vez, para mi gusto, el más innovador, el dispositivo tecnológico que más cambios ha hecho en nuestras vidas, es un buen ejemplo de lo que es ser una base de datos convergente. En el pasado, generalmente, teníamos que utilizar distintos dispositivos para poder hacer cierto tipo de tareas. Si queríamos hacer una llamada, bueno, utilizábamos un teléfono. Si queríamos realizar una fotografía o un video, usábamos una cámara. Si necesitábamos, por ejemplo, navegar en algún lugar, generalmente utilizábamos nuestro PC. Y hoy por hoy, todas estas cosas se pueden hacer dentro de un dispositivo móvil. Nuestro dispositivo móvil prácticamente en el tiempo de pandemia se convirtió también en nuestra oficina, porque no solamente podíamos atender el tiempo de ocio, sino también podíamos revisar nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, escuchar música o asistir a una videoconferencia dentro del trabajo. Eso es lo que hace específicamente a una base de datos que tenga una característica de convergencia. La facilidad en la que yo puedo, a través del uso del motor de la base de datos y la convivencia entre todas sus características para poder llegar y hacerle frente a los nuevos retos en cuanto a la parte de manejo de datos. ¿Y qué es lo que hace nuevo en la 21C? Bueno, estamos hablando que la 21C aporta más de 200 nuevas novedades con respecto a la versión 19C, teniendo en consideración que muchas de estas características que se van liberando dentro de la versión de innovación van siendo incorporados en los PSU posteriores en la versión 19C. Si tenemos una versión 19.15 en ese momento instalado en nuestro servidor de base de datos, va a tener en mayor parte características que ya de alguna u otra manera pertenecen a la versión de innovación. ¿Y qué podemos tener dentro de las características más importantes para poder determinar si esta versión 21C realmente es una base de datos convergente o si no lo es? Primero que todo, tenemos una serie de características asociadas con temas de seguridad que ahora se vuelven de una manera dinámica. Generalmente estábamos acostumbrados que para temas de inclicación a nivel de tablo space era necesario llegar y hacer cierto tipo de configuración dentro del motor de base de datos que implicaban en algunos casos de ellos hacer un reinicio del servicio del motor de base de datos. Y ahora esto se puede hacer a través de parámetros dinámicos soportando distintos tipos de cifrados y ampliando la gama de dichos cifrados que antes considerablemente no lo teníamos. El Active Data Guard ahora tiene características nuevas. Recordemos que Active Data Guard es la característica que me permite a mí tener un disaster recovery para un sitio secundario para temas de inconvenientes que se presenten con nuestra base de datos de producción. Dentro de las características de Active Data Guard que vienen dentro del proceso de innovación 21C viene el uso de caché para resultados que de alguna u otra manera mejora considerablemente todo lo que son los tiempos de respuesta. Recordemos que la idea de nuestras bases de datos de sitio alterno a través de las características de Active Data Guard me permite utilizar el sitio alterno como un centro de reportería y descargar de alguna u otra manera esa carga de IO sobre la base de datos de producción. Entonces, esta nueva característica de caché va a mejorar considerablemente los tiempos de respuesta a nivel de la base de datos del sitio alterno para temas de reportería que es algo que se debe utilizar de alguna u otra forma para poder mejorar los famosos ROI, las famosas tasas de retorno de inversión que genera el hecho de tener un sitio alterno y que generalmente no genera ningún beneficio hasta el momento que sea utilizado. Y de antemano ninguno de nosotros creemos urgentemente que el sitio alterno sea necesario en algún momento. La idea es que sea una contingencia, pero mejor si no la llegamos a utilizar. Igual se ha optimizado mucho lo que tenga que ver con tema de uso de algoritmos. Adam es un solucionador en temas de optimización para algoritmos de redes neurales. Una de las características que se metió con la versión 21C es que inclusive con la versión 19C se tiene esta característica, es que todo lo que tenga que ver con Machine Learning ya no requiere una licencia adicional. Y esto es un punto importante en la versión 21C, es totalmente libre, mientras que en la versión 19C es una característica que sí requiere temas de licenciamiento. Sin embargo, es muy probable que los nuevos PSU que se vayan liberando, es muy probable que tengamos durante este año, cálculo yo tal vez, o desde otro año, que esta característica ya sea también una versión o una opcional libre dentro del uso a nivel del motor de la base de datos. Nuevas características importantes se han incluido en la parte de vistas de analíticas. No solamente se está utilizando, generalmente estábamos acostumbrados a utilizar las vistas analíticas para organizar datos en un modelo dimensional. Y lo que de alguna u otra manera me permitía a mí agregar fácilmente nuevos cálculos a conjuntos de datos que estaba presentando a través de las vistas. Las mejoras a nivel del lenguaje de programación para vistas analíticas incluyen creación de vistas en estrella, vistas analíticas que se crean automáticamente para consultas de tablas y vistas. Aquí es un punto importante, no sé si acuerdan, cuando en algún momento yo hago un sprint plan de una sentencia de lenguaje de programación SQL, y un momento u otro aparece una serie de V dólares de vistas dinámicas dentro del plan de ejecución. Y yo no se pregunto, bueno, ¿de dónde salieron esos objetos? Dependiendo de las características de auto rediseño de la consulta de parte del optimizador de las consultas, él podría crear vistas dinámicas para cierto tipo de manejo de su conjunto de datos y evitar que todo se haga directamente sobre los datos de las tablas físicas. En este caso hay mejoras significativas para todo lo que son temas de vistas en datos de analítica y que vienen siendo ingresadas directamente dentro de esta versión 21C. También hay una, para los amantes de Apex, yo sé que tenemos todo un track esta semana que habla sobre la parte de desarrollo de aplicaciones en Apex y se está utilizando como un modelo para poder hacer un proceso de modernización en aquellas empresas que todavía están utilizando developer por 6C. Las aplicaciones Apex anteriormente era todo un rollo, era un dolor de cabeza hacer respaldos dentro de Apex. Automáticamente, a partir de la versión 21C, se hace una copia de seguridad de todas las aplicaciones que hayan sido modificadas como parte del mantenimiento diario. O sea, es una copia automática y no requiere, en este caso, acción por parte del DBA a nivel del motor de la base de datos. También hay una serie de servicios. Yo puedo crear políticas de auditoría. Sabemos de que los servicios siempre, de alguna u otra manera, se prestan o se habilitan para poder tener, facilitar mucho nuestras vidas en la parte de llamados a Apex o inclusive de integración con servicios de HTTP, HTTPS y otros y demás. Pero muchas veces tenemos problemas para poder asegurar quién está haciendo uso de dichos servicios. Algo que se incorpore en la 21C es la posibilidad de poder crear políticas de auditoría unificadas, o sea, de parte del FGA, para poder darle seguimiento a todas aquellas solicitudes que se han realizado a través de los serverlets. Y con ellos podemos, a través del Oracle Enterprise Manager, poder monitorear y poder ver quién está haciendo uso de dichos servicios. Y esta mejora me va a permitir a mí rastrear y monitorear el acceso a la base de datos de Oracle proporcionado a través de los protocolos HTTP, HTTPS y FTP, incluido inclusive el uso del acceso a clientes de tipo WebDAF, ¿OK? Entonces, eso es algo de lo nuevo que viene con la característica 21C. En temas de actualización a nivel de la base de datos, a partir de la 21C hay una serie de pasos que son automatizados y que disminuye de forma considerable aquellos tipos de acciones que yo debo de realizar sobre el ambiente del motor de la base de datos. Por ejemplo, en caso de una migración de una versión a otra en la versión 21C, el utilitario de actualización del motor de la base de datos va a automatizar todos los pasos necesarios para actualizar también la base de datos del sitio alterno. Esas son las características que vienen involucradas. Los pasos que son incluidos dentro de este proceso automático de actualización incluyen todo lo que es deshabilitar y volver a habilitar el Data Guard Broker, todo el proceso de aplicación de RIDOL de un lado para otro, y aplazar de alguna u otra manera el transporte de dicho RIDOLock mientras se lleva a cabo todo lo que es el proceso de actualización. O sea, no hay intervención. De igual manera, cuando se utiliza la herramienta de actualización, este automatiza todos los pasos necesarios para actualizar una base de datos que se encuentre en Cluster, en modo Real Application Cluster, en el modo RAC, en el motor de la base de datos. Entonces, él se encarga de llegar y tener que detener los servicios a través de ese VSTL, del control de servicios de la parte del RAC, reiniciarlos, detenerlos, y hacer todo lo necesario para que el proceso de actualización a nivel del RAC se realice sin ningún tipo de problema. También se simplifica todo lo que son actualizaciones en la versión 21C con temas que tengan que ver con bases de datos cuando se están migrando de una base de datos no container database a una base de datos container database. Recuerden que ya 21C es una versión de base de datos que no soporta no container database. O sea, todo el esquema de arquitectura que generalmente venía hasta los subgrados, hasta la versión 11G, que muere en la versión 21C. Ahora ya es de facto, es necesario utilizar container database. Y recuerden que una de las características es que container, dentro del motor de base de datos 21C, no requiere licenciamiento. La característica de multitenant ya forma parte propiamente del motor de la base de datos. Entonces, son parte de los cambios que se vienen generando. Igual, por ejemplo, en caso de que necesitemos mover una PDB de una versión de base de datos a una versión 21C dentro de un contenedor, la herramienta de actualización se encarga de hacer todo lo que es el proceso de automatizar desde el momento que desconecta el PDB hasta que es conectado al CDB de la versión superior. Y él se encarga automáticamente de hacer toda la ejecución de scripts sin que sean necesarios para que el nuevo PDB dentro del contenedor ya esté listo para poder ser utilizado sin un cambio importante, ¿OK? Otra de las características muy relevantes con respecto a 21C dentro de esta arquitectura de lo que requerimos dentro de un motor de base de datos con múltiples tipos de carga y manejo de múltiples tipos de datos, ¿OK? Es todo lo que tenga que ver con la parte de memory database. Ahora es posible llegar y establecer de manera automática el motor de base de datos. Él puede llegar y establecer de manera automática los niveles en los cuales se pueden manejar las tablas que sean subidas a nivel de bloque, a nivel de una columna dentro de memoria. Inclusive hay una característica mucho más relevante que es que existe un conjunto, un advisor que se encarga automáticamente de hacer ajustes dentro de las sentencias SQL, ¿OK? Anteriormente acordémonos que teníamos el AWR, el repositorio de carga del motor de la base de datos y yo tenía varios advisors para segmentos, para sentencias SQL que me llegaban y me recomendaban qué era lo que podía yo aplicar sobre cada uno de los distintos objetos para poder mejorar el acceso, mejorar el tuning sobre ellos. Ahora el ASTS, este advisor nuevo de ajuste automático, tiene características que me permite a mí de manera, cuando el motor de base de datos determina que hay alguna consulta que se puede resolver más rápidamente a través de una mejora a nivel de una creación de una vista o un índice, este ASTS se va a encargar básicamente de realizar ese tipo de procesos. Es un complemento para el AWR y se considera como parte de la infraestructura de administración central de lo que es el motor de base de datos, ¿OK? Igual, otras cosas que yo sé que esta es tal vez una de las características que más valor agregado le genera a las tareas rutinarias de un DBA y que a veces eran imposibles de realizar. Constantemente nosotros teníamos que estar llegando y encogiendo los data files de los tablos space temporales de nuestra base de datos por el crecimiento que se daba en ellos. A partir de la versión 21C, este proceso de encoger los data files de los tablos space temporales es automático. Se conforman, se van liberando los bloques y no son reutilizados o ya no están siendo utilizados por ninguna sesión, el motor de base de datos se va a encargar de hacer eso, incluyendo los segmentos de UNDU, que era algo que no se tenía o no se tiene hasta esta versión 21. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que tienen tablos space de UNDU demasiado grandes, ocupando una gran porción de espacio y que son prácticamente imposibles de poder encoger a nivel de procesos dentro del motor de la base de datos. El InMemory Database es una característica en 21C que no requiere hasta los 16 GB de memoria licenciamiento adicional. Esa es una de las cosas nuevas que se meten dentro. Sabemos que InMemory Database sí es un opcional dentro de la Enterprise Edition, pero ahora esa característica es una característica a nivel base. Hasta 16 GB de datos, ustedes lo pueden manejar con InMemory Database sin requerir un licenciamiento adicional. Y otra cosa que se ha agregado al InMemory Database es que yo ahora puedo manejar tablas externas y cargarlas dentro de las zonas de InMemory Database. Esto sí es nuevo y esto no estaba en la versión 19C. Otra de las tal vez más relevantes es una característica que me permite a mí utilizar InMemory Database, pero para lo que son escaneos de tablas de manera híbrida. Hasta la versión 12C, yo, nosotros, me acuerdo que era una de las características que más conversábamos con algunos de los compañeros. Cómo el motor de base de datos lograba, a través de la arquitectura de InMemory Database, poder llegar y poblar columnas de tablas de base de datos dentro de áreas de memoria y poder hacer en memoria cierto tipo de actividades o manejo, su manipulación con esos datos. A partir de la 21C, es posible de que yo pueda llegar y pueda mejorar considerablemente todo lo que es la parte de InMemory Database y hacer escaneos sobre tablas y llegar ahí a la hora que haga un select sobre una tabla, podrían haber ciertos datos que se encuentren en InMemory Database y otros que se encuentren en el buffer caché. Y en este caso, la base de datos tiene la capacidad para poder realizar ese escaneo, aunque se encuentren en dos buffers distintos, en dos áreas de memoria distintas, poderlas hacer sin ningún tipo de problema. Y es una limitante que anteriormente en las versiones previas no era posible. Entonces, yo ahora, yo puedo utilizar eso. Yo puedo usar tanto la lectura sobre el buffer caché como la sobre la InMemory Database sin perjudicar a lo que, sin que el optimizador de consultas como tal se vea, en este caso, perjudicado y hubiera tenido que llegar y elegir sobre escanear sobre una o otro tipo de estructura de memoria. ¿Ok? Y estos son resultados importantes a nivel de mejoras. También otra de las características de la 21C es de que yo puedo definir muchos parámetros del motor de la base de datos basados en expresiones matemáticas. Muchas veces hemos escuchado hablar, cuando leemos la documentación del motor de base de datos que se mantiene desde versiones anteriores, de que ciertos parámetros deben de ser equivalentes a multiplicar este valor por tal cantidad. Esto es posible expresarlo en términos de operaciones matemáticas dentro del archivo de configuración de parámetros. A través del SFFI, a través de las declaraciones Alters System Set, tal y tal cosa, yo puedo llegar y decirle que un parámetro tenga como características el valor de tal cosa, dividido, multiplicado o adicionado por tal y tal cosa, o el de un parámetro, otro parámetro que ya haya sido configurado con un tipo de operación aritmética sobre los datos. Esto es posible a través de la 21C. Y otra de las cosas que trae el nuevo en la 21C es un tema que se llama de tablas inmuntables. Las tablas inmuntables son tablas de inserción en las que los datos existentes no pueden ser modificados. Viene eso como parte de las características en 21C. Y estas tablas, la idea es que puedan proteger los datos contra modificaciones no autorizadas por personas, por parte de usuarios, con información privilegiada. Entonces, aunque yo sea SISDBA, aunque yo sea SISDBA, yo no voy a poder modificar los datos que hay en dichas tablas hasta que no se haya cumplido o hasta que, por alguna razón, no se ejecute alguna de las políticas que yo le pueda definir a la tabla. Yo le puedo dar características a nivel de llegar y decir, bueno, los datos en esta tabla no pueden ser borrados hasta que no hayan transcurrido tanta cantidad de días. O le puedo decir, bueno, se pueden borrar datos de esta tabla siempre y cuando, por ejemplo, tengan tanta cantidad de días sin que hayan sido modificados o que nadie los haya utilizado. Entonces, son parte de las características de 21C. Y, por supuesto, todo lo que son características nuevas aplicadas a 21C viene con la parte de manejo de otros tipos de lenguaje con los cuales vienen integrados. Entre ellos, la parte de Python. Python hay una gran cantidad de características a nivel del entorno del lenguaje de programación de este código abierto que van a operar de manera nativa dentro del motor de la base de datos. Entonces, todos los usuarios de Python pueden ejecutar comandos y scripts de Python para lo que es la parte de análisis estadístico y aprendizaje automático de los datos que se encuentran almacenados dentro de una base de datos. Ok, entonces, eso es otra de las cosas nuevas que vienen con la parte de 21C. Si yo hago un resumen, recuerde que aquí tenemos que ir corriendo, el tiempo es oro, tenemos muy pocos minutos. Si vemos todas esas características y lo que lleva consigo a una base de datos, ser convergente o no, es manejar distintos tipos de carga. En este caso, a través de la parte de manejo de la característica de container database, el de poder manejar distintos tipos de conexión de distintos clientes, distintos lenguajes de programación, distintos tipos de datos. Realmente, podríamos decir, con base a la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al puro inicio, es 21C realmente una base de datos convergente. Posiblemente no sea el 100% de una base de datos convergente, pero sí esté mucho más cerca de serlo que lo que han sido sus bases de datos antecesoras, por supuesto. Carl Olobson llegaba y decía de ADC, decía que con el lanzamiento de esta versión, Oracle ha elevado la base de datos a un nuevo nivel de convergencia con un amplio soporte y una amplia variedad de tipos de datos y cargos de trabajo. En resumen, lo que hemos venido conversando en estos 35 o 40 minutos. Desde mi punto de vista, siendo un usuario desde versiones 6.0 de Oracle, sí considero, tomiendo en consideración lo que es la parte de definición de lo que es una base de datos convergente, como digo, que si 21C se acerca bastante a lo que es un tema de base de datos convergente, con todas sus características, por supuesto, entre mayor uso de infraestructura tengamos, si nuestra base de datos está alojada dentro de un servicio OSI, en la nube de Oracle posiblemente vamos a tener mejores beneficios y mayores características que podamos poder explotar y de una u otra manera poder mejorar o estar preparados para lo que viene en el parte del manejo de futuro a nivel de datos. La 5G, la inteligencia artificial y el blockchain, es la puerta para lo que va a suceder en los próximos 10 años en temas de manejo de datos, datos no estructurados. Así que mi oferta en este caso, en esta presentación, era para aquellos que todavía siguen o que no habían tenido oportunidad o no tienen oportunidad por temas de trabajo o por temas de tiempo, de conocer qué es lo que hay en 9 en 21C, que lo exploten, saben que es una versión de innovación, que no es una versión para utilizar en ambientes productivos, pero que sí puede ser un buen laboratorio de aprendizaje para lo que va a ser la versión 23C, que cree que va a ser la versión, recuerden, 22 no vamos a tener, también es una versión que se quita y que será nuestra próxima versión ya en producción a partir del próximo año. ¿Tenemos algunas preguntas, Nelson? No, no hay preguntas por ahora. Vamos a ver, iba un poco rápido, pero mejoré, era mejor que me sobrara tiempo a que me pasara de él. Sí, sí, claro. No, bien de bien. Bueno, no sé si la gente tiene alguna pregunta. Vamos a ver, alguien está escribiendo por acá. Vamos a ver. Ok. Ok, Luis Chávez que hace la consulta con respecto a la licencia de una empresa que tenga licenciado 12C y que se quiera pasar a 19C. Ok, esto siempre es un tema, vamos a ver, yo durante siete años estuve trabajando con un mayorista de Oracle por lo tanto tengo un background ahí interesante no solamente con la parte técnica, sino también con la parte comercial, que es a veces donde nos despistamos un poco la gente de TI. Recuerden que las licencias de Oracle, las licencias que se adquieren son licencias de uso perpetuo que se tienen acceso a través de un contrato que se firma por soporte anual. O sea, nosotros todos cuando tenemos una licencia de Oracle pagamos un 22% de soporte anual y ese 22% de soporte anual es lo que te da la posibilidad de poder utilizar no solamente el uso de Mayor Oracle Support para temas de Server Request, para temas de problemas a nivel de funcionalidad del motor de base de datos, sino también te da la posibilidad de poder hacer actualizaciones del motor de base de datos a las versiones posteriores sin costo alguno. Si en el caso tuyo, Luis, tenés 12C y estás al día con el soporte de parte del pago de tus licencias, no tienes un costo adicional para poder migrar a la versión 19C. El único costo que podrías tener en este caso es que si vas a pretender llegar y pasarte de una versión estándar edición 2 y trasladarte de una versión Enterprise. Ahí sí vas a tener que tener que, con Oracle, hacer un proceso de hacer un recambio a nivel de versiones y vas a tener que pagar la diferencia en adquisición de las nuevas versiones del motor de base de datos. Pero en este caso no tiene problema. Y entonces, tenerlo en cuenta que si estás al día con el soporte, automáticamente puedes actualizar sin ningún tipo de problema. La 21C está liberada, sí, César. La 21 es una versión de innovación, no es una versión beta. Ya ahora no emite o no libera versiones beta. Lo que va a liberar son versiones de innovación y en este caso son versiones que igual tienen su mismo tipo de proceso de aplicación de parches de seguridad o de actualizaciones. Sin embargo, la característica más importante es que esas versiones van a estar activas durante un periodo de 24 meses. Una vez que se superen los 24 meses, ya la versión no tiene soporte y ya no va a estar disponible para descargas o para despliegue en caso de que sea una plataforma o sí. Entonces, ya no son versiones beta, son versiones de innovación, de aprendizaje, pero como lo hablamos, no deberían de ser candidatas para ser utilizadas en ambientes productivos por ser un tema de que tienen una corta vida y no tienen un soporte extendido. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver. Filippo pregunta que si va a quedar grabada la charla. Sí, efectivamente, Nelson nos está haciendo el favor en este momento de grabarlo. ¿Ok? ¿Desde cuándo se puede tener 21C on-premise? Francisco, si más no me equivoco, hace aproximadamente unos 5 o 6 meses atrás ya se puede obtener 21C on-premise. O sea, ya lo puedes descargar. No hay ningún inconveniente. Como cualquier otro tipo de descarga de las versiones 19C se puede hacer sin ningún tipo de problema. No sé si más bien, si la pregunta es si tienes inconvenientes para poder hacer descarga de la 21C. Pero no debería de tener inconveniente para ello. De hecho, todavía, Nelson, lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo. Ahí vemos en la pantalla que efectivamente si se van a la parte de descarga de la base de datos van a ver que en este caso la 21.3, que es la última revisión, está disponible directamente desde el sitio de oracle.com. Lo único que a la hora de descarga van a requerir haber creado previamente un usuario a nivel de oracle.com para poder hacer la descarga. Recuerden que no hay ningún tema para eso, para hacer la descarga del motor de base de datos. ¿Ok? Vamos a ver y... Ajá. Ok. Yo creo que ya ahora sí respondimos a Francisco. Creo que Luis nos está escribiendo también. ¿Ok? Que, bueno, creo que no tenemos... Ah, ¿se puede migrar a la nube teniendo 19C para 21C? Vamos a ver. ¿Se puede migrar a la nube teniendo 19C para 21C? Si entiendo bien, Luis, es que si es posible migrar a una versión 19C a 21C en la nube, si en la parte de servicios sí es posible hacer ese tipo de despliegue en la parte de migración. Ahora, si tienes on-premise 19C y quieres migrar a 21C en la nube, igual. O sea, pasarse de on-premise a la nube no hay ningún inconveniente. Inclusive, lo puedes hacer desde una versión que no sea 19C. ¿Ok? El único tema acá es de que lo ideal en este caso es que dependiendo del motor de base de datos, en este caso, dependiendo también de la conectividad que tengas, o sea, migrar de on-premise a cloud, si no tienes una buena conexión a internet, va a ser todo el mundo hacer esto realmente de una manera eficiente, ¿verdad? Entonces, tienes que tomar en consideración la infraestructura y demás. Y la otra es el método que tengas de disponibilidad desde dónde puedes migrar hacia versión 19C, que sabemos que lo podemos hacer desde 11, lo podemos hacer desde 12, desde 18 y desde 19 sin ningún problema, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la finalidad? Manuel Rondón me pregunta que si 21C no es recomendable para ambientes productivos, ¿cuál es la finalidad? O sea, precisamente el de tener las nuevas características que van a formar parte de las versiones futuras a nivel de producción, tenerlas ya en este momento. O sea, anteriormente, Manuel, muchos de nosotros, de los que formamos parte del programa Oracle Ace, teníamos acceso a las famosas versiones beta y uno conocía las características del motor de base de datos, uno las evaluaba, hacía una retroalimentación de cómo estaba funcionando eso, pero muchas veces eso se quedaba ahí. Hoy en día, la gran ventaja es que el usuario final tiene esa capacidad de poderse anticipar un poco al futuro a nivel de las versiones que viene a través de los nuevos que viene el motor de base de datos para de tal manera que cuando ya la versión sea liberada en producción, ya vos sabes cómo sacarle provecho a eso que viene y no como pasa ahora que muchas veces de que a veces duramos cinco o seis años por temor a que desconocemos las características del motor de base de datos, emigrar de una versión a otra. Y nos pasa mucho en Latinoamérica que tenemos una gran cantidad de bases de datos legadas en este momento en versiones que ya no tienen soporte y que ya tenemos inconvenientes para poder obtener ayuda, inclusive a emigrar esas mismas bases de datos a versiones que en este momento tengan soporte, porque al final de cuentas estás pagando un 22% de soporte anual, que es un gasto, ¿ok? Y no estás teniendo las ventajas de poder tener ni siquiera apoyo de parte de Oracle en caso que te llegue a suceder alguna situación, ¿ok? Estamos solo a los 45 minutos, Nelson. No sé si deseas que tengas algún tiempo o lo paramos acá para no... No, no, si querés tomamos esta última que nos pregunta César, ¿no? Y con esto damos por terminado para llegar en tiempo. ¿Para qué fecha se tiene pensada la dirección de 21C para ambientes productivos? Nuevamente, César, recordá, las versiones de innovación no son versiones que van a ser liberadas en ambientes productivos. La próxima versión a nivel productivo va a ser la versión 23 y la versión 23 va a estar disponible posiblemente en el primero o segundo trimestre del próximo año, ¿ok? 21C no va a ser una versión nunca a nivel de producción, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, este, Roland. Y, bueno, los invitamos a que vengan a la siguiente, que es dentro de 15 minutos, este, que siguen las charlas por el día de hoy. Tenemos como, acá en la agenda que tenemos tres más. Es así. Y muchas gracias a la UC y a ti, Nelson, por la colaboración en estos 45 minutos. A ver, por favor, gracias a ti. Gracias a todos por participar. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.